Bueno, damos inicio. Muy buenas tardes y bienvenidas a esta primera jornada del workshop proyectual Diseño Contemporáneo para Técnicas Ancestrales, Identidad y Producto. Muy brevemente voy a pasar a agradecer algunas presencias hoy gracias a las autoridades de la facultad aquí presentes, a las autoridades de Fundación Agua y a las autoridades del Centro Cultural del Obrador, artesanes y referentes territoriales, al equipo estable del proyecto de vinculación y su director Jorge Latanzi, al equipo de estudiantes que organizó este workshop Violeta Campa, Denise Gutiérrez, Guido Chininque, Álvaro Pelliza, Luciano Bravo, Facundo Lucas y Alejo Bustín Garrido. A la comunidad académica en general, docentes y estudiantes, gracias y nuevamente bienvenidas. Yo voy a comentar cómo vamos a estructurar la charla del día de hoy. En primer lugar va a tomar la palabra Soledad, en nombre de la facultad y del proyecto de vinculación, va a contar cómo se enmarca este workshop institucionalmente. En segundo lugar, Matías, nos va a presentar Fundación Agua. Y por último, la tercera pata de esta red que estamos tejiendo, Leticia, nos va a contar sobre el Centro Cultural del Obrador. Posteriormente vamos a pasar a lo que nos convoca hoy, que es la charla de nuestras dos invitadas, André Fernández y Noelia Naporici, moderado por Laura Cardini. Esta charla es posible gracias al programa de cátedra libre de nuestra facultad, que financia actividades estratégicas institucionales a través de la designación de un docente invitado. Y por último, una vez finalizadas las charlas y abiertas al intercambio y a la participación de todos, vamos a quedarnos un rato para las cuestiones operativas y organizativas del workshop y de las jornadas que siguen la CAMMAS. Por mi parte es todo. Paso la palabra a Soledad. Bueno, muchas gracias. También les doy la bienvenida. Queríamos, antes de dar comienzo al workshop que comentó Vanessa, primero indicar que este workshop fue también declarado un interés académico por nuestra facultad. Y bueno, es importante poner este workshop en un poco de contexto. En el mes de julio de 2022, se dio lugar a la firma de un convenio marco de cooperación recíproca entre la Facultad de Arquitectura, Raneamiento y Diseño y Fundación Algua. Esto fue con la voluntad de establecer un vínculo cooperativo para la promoción de la producción artesanal de las comunidades insertas dentro de la estructura de la Fundación. Entonces, esto nos permite empezar a pensarnos en un montón de actividades conjuntas. En ese marco también, a fines de 2022 entonces, un equipo conformado por docentes y estudiantes de nuestra facultad, junto con integrantes de Fundación Algua y del Centro Cultural El Obrador, y con el apoyo de Amae Lunge, nos postulamos a la novena convocatoria de vinculación tecnológica y desarrollo productivo que impulsa y financia la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, fue aprobado y financiado el proyecto que, lo voy a leer, se llama Diseño para la promoción y difusión de las identidades artesanas de comunidades originales de la región. Entonces, esto también nos da un marco para seguir pensando actividades. Es decir, que este convenio marco nos habilitó a poder postularnos en esta convocatoria de vinculación que, como les dije, es aprobada y financiada. Entonces, eso también nos permite seguir avanzando con actividades conjuntas. Y entonces, con eso estamos iniciando este workshop proyectual que incluye estudiantes y docentes de arquitectura y diseño industrial, pero que también nos acompañan en las actividades abiertas a la recientemente carrera de diseño gráfico. Así que también bienvenirlos en eso. Y bueno, donde estamos pensando próximas actividades también que puedan incluir a esta nueva carrera que se está incorporando. Este proyecto nos entusiasma principalmente porque permite vincular a la comunidad académica con prácticas territoriales que siempre se dan por ahí de manera disociada y esto nos permite empezar a pensar juntos y vincularnos no solamente a través de deseos, sino de un trabajo conjunto. Y bueno, sobre todo nos entusiasma porque es un workshop de diseño, o sea, no es solamente una investigación aplicada, sino es un workshop de diseño de proyecto que es donde las tres carreras nos interceptamos a través de la práctica proyectual. Así que en ese sentido también con mucho entusiasmo que un proyecto estable de vinculación abra también a la comunidad educativa ampliada y no pensarlo con un grupo estable de gente, sino realmente poder abrirlo y que esto pueda ser transferido y ejecutado por toda la facultad. Así que bueno, darles de vuelta la bienvenida, agradecerles y le paso la palabra a Matías Lomorca. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer a Vane y a Soledad y también a la institución, a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR que nos hospeda dentro del proyecto y dentro de toda la estrategia que no es nada más puntualmente el workshop ni tampoco los procesos de vinculación, sino todo un proceso que se viene generando desde el barrio junto con la fundación, en la cual soy parte, junto con Emilia y con todo un equipo que trabajamos y nos apoyamos mucho en el Centro Cultural El Logrador y sobre todo en el barrio y en el trabajo territorial de los artesanos y las artesanas y de las talleristas que para nosotros también son fundamentales. Lo que quiero destacar es que el proyecto nace y surge de ideas, de territorio y de intentar jugar con las artesanías desde el punto de vista del diseño y del arte de una forma en donde las artesanías no sean el objetivo fundamental nada más la venta que por sí tienen su impronta y su necesidad, sino también lo lúdico y lo participativo comunitariamente que es lo que, para lo cual la fundación fue creada y por la idea que nosotros tenemos en el trabajo territorial. La fundación nace como una idea en el 2020, en plena pandemia, no era una fundación, era nada más un grupo de amigos y amigas que teníamos como un objetivo y como una idea. Fue creciendo poco a poco hasta tener como el marco legal suficiente como para poder generar vínculos y poder generar procesos más complejos. Y ahí encontramos en una fogata, en la fogata que hace el obrador que es muy conocida y que es muy importante en el barrio. Nos conocimos con Leti y con todo el grupo del obrador que fue fundamental y empezamos a establecer la relación y el trabajo de los talleres de los jueves con los artesanos y las artesanas. Acá están presentes Francisco, Marcial, Calé, Dalila, Roberta, Noelia, muchas artesanas y artesanos y faltan muchos y muchas que no pudieron venir, que fueron y que son parte de todo lo que es el proceso de investigar y de jugar con lo que es las artesanías y los productos que se van generando y también los proyectos que van surgiendo, como en el caso del workshop que inicia hoy. Le paso la palabra a Leti, a Leticia Kettler, que es la coordinadora técnica del Centro Cultural de Líder. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que no pensé que iba a hablar, no pensé nada, pero bueno, me parece que es un poco eso. O sea, el Centro Cultural del Obrador pertenece a la Municipalidad de Rosario, está anclado en el barrio Toa y 23 de febrero, la zona sudoeste de Rosario. Y bueno, es un poco también una responsabilidad nuestra conocer el arte de nuestro barrio, ¿no? Y poder darle voz a los artesanos que podamos conocer un poco qué es lo que vienen haciendo y qué cosas pueden llegar a hacer. Y bueno, como dijo Matías, nos encontramos en una fogata que se hace en el sotice de invierno, que se fijamos. Y bueno, justo los intereses que tenían ellos eran un poco en el mismo sentido que los nuestros, la búsqueda que teníamos los dos. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y fueron surgiendo, bueno, muchas propuestas. Aparte de ellos siempre están en propuestas, nosotros en medio de lo cotidiano, bueno, a ver, esperá, lo leemos, nos juntamos. Y bueno, la verdad que a nosotros nos entusiasma mucho ese trabajo. Así que, bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a introducir a la charla, a lo que nos convoca, además del inicio. Invito a subir o si quieren aproximarse, o sea, venir un poco más cerca y nos sentamos acá adelante o acá arriba. Y invito a Laura, a Noelia y a Andrey, que van a ser las que van a abrir hoy el debate. Yo la voy a presentar a Laura, que va a ser la moderadora del encuentro. Y después, bueno, la dinámica va a ser relajada y ir marcando puntos de disparadores. Laura Cardini comenzó su trabajo en el distrito oeste de la ciudad de Rosario. Conoce el territorio de punta a punta, tiene mucho conocimiento territorial y tuvo trabajos de aproximación con las artesanías y con el vínculo con los artesanos y con las primeras ferias que se fueron estableciendo en el territorio. Y bueno, para nosotros es una referencia y fue una de las primeras personas a las cuales yo consulté y molesté, porque molesto mucho, cuando estábamos interesados en comenzar a desarrollar todo el vínculo de la fundación y todo el proceso. Y para mí fue bastante importante porque me leí trabajos de Laura, tesis que fueron fundamentales en todo el contexto y saber dónde pararnos cuando era necesario desarrollar los trabajos de artesanía. Así que le agradezco y la invito a presentar al resto de las compañías. Bueno, muchas gracias. Qué presentación me hizo. Rememorar cosas. Era algo que estábamos conversando con Noelia y con André en relación a nuestra vinculación con el tema y con, como se mencionaba, con los territorios, con los espacios cotidianos concretos en donde podemos pensar la actividad artesanal, el arte, el trabajo cotidiano, como el de un centro como el de Logrador. En mi memoria venía cuando Logrador era Logrador, realmente Logrador del barrio. Yo conocí a Logrador cuando no era el centro cultural, sino cuando las primeras fogatas se iniciaron en esa zona. Y me emociona muchísimo ver, bueno, aún con las dificultades, cuántas cosas se pudieron gestar allí y lo que es ese espacio hoy, aún con un contexto de mucha diversidad, pero con una construcción de hormiga constante que sostienen desde el barrio, que se sostiene desde quienes habitan estos barrios y también las trabajadoras y trabajadores que acompañan esa cotidianidad. Pero bueno, esto no lo pensaba decir. Fue porque, Matías, agradecerles muchísimo por estar acá, a las organizadoras y organizadores y a las organizaciones e instituciones que intervienen en este espacio de pensamiento, de construcción, de proyectos y esta gentil invitación a acompañar a Noelia Na Pochiri Na Pochiri y a Andrey Hernández ¿Qué decir? Bueno, ellas seguramente se van a explayar mucho más, pero así me interesaba señalar el trabajo, bueno, en el caso de Noelia como artesana, artesana cestera su vida, sus vidas y vueltas, ¿no? sus venidas desde el Chaco, primero en el 2005, 2006 después finalmente, ¿no? desde su nacimiento en Castelli pero venir a encontrarse aquí desde el trabajo comunitario, desde el trabajo con los jóvenes, con los jóvenes del barrio su activismo, que me parece que es una dimensión muy importante en términos, no solo de la producción cultural sino de la construcción etnopolítica que significa, porque, y acá será motivo de discusión, de pensamiento en torno a qué es, ¿no? qué son estas dimensiones de lo artesanal el diseño, el arte ¿no? muchas veces, ¿cuál es el contenido? ¿no? de estos términos de este conversatorio en el caso del territorio diseño de resanía también habrá que pensar cuál es el contenido de territorio de artesanía de arte de diseño bueno, ya me puse muy antropóloga pero, porque cada uno cada uno por su recorrido por su historia por su trabajo ¿no? por su labor y por su disciplina y su saber puede pensar un contenido específico para cada uno de estos términos que será motivo de discusión y de pensamiento de estos días, ¿no? me parece que es que esa invitación y que cada una acá las compañeras seguramente tendrán para aportar en este sentido como les decía bueno, volviendo a Noelia su participación también en los movimientos de mujeres sobre todo en el movimiento indígena del Buen Vivir en donde también hay referentas y referentes pero sobre todo la participación y el papel de las mujeres indígenas en Argentina ¿no? Almaras Erranqueles Huichí bueno, las naciones más de 30 naciones participan de este movimiento digo ubicar en contexto ¿no? dónde está esta producción qué significa ¿no? las prácticas y los sentidos de esta producción me parece importante reponer el papel de la construcción como decía antes etnopolítica en todo esto no sólo como producción cultural y económica pero profundamente de visibilidad etnopolítica en una ciudad como la nuestra ¿no? como la de Rosario en la que estamos hoy y las preguntas yo creo que muchas cuestiones que podremos pensar y discutir acá en torno a esta convergencia de dimensiones que creo que están presentes en y acá sí ya me posiciono respecto de lo que es la producción artesanal en sí y la producción artesanal indígena ¿no? como un vehículo de múltiples significados entre los cuales está la ancestralidad está la memoria están los saberes está la emoción están las historias pero también están las estrategias económicas también está la lucha por una visibilidad y una dignidad en una ciudad como la nuestra ¿no? estamos acá hoy en Rosario y Andrés Fernández que también ¿no? en ella convergen su actividad artística como curadora pero también su profundo trabajo territorial en Salta ¿no? y la experiencia de Taní que viene del monte este trabajo que con mujeres y campesinas en Salta y en el marco de un programa como el Pro Huerta por ejemplo y ahí se gesta una experiencia también en donde se cruzan estas dimensiones digo porque creo que si hay algo que es claro para poder pensar es este espacio de convergencias en donde implica ser fin y afinar un poquito qué significa cada dimensión para que sea posible el diálogo ¿no? qué es lo que cada participante cada actor va a aportar a esta discusión y a estos proyectos y a estas formas de organización desde su campo específico en este caso Andrés relata y la he escuchado hemos compartido en el 2020 algunas actividades allí nos conocimos a raíz de también pensar la realidad del sector artesanal el territorio y el arte ¿no? poder pensar en estos objetos tan especiales tan peculiares que son las artesanías ¿no? y entrelazadas a un territorio lo estético y lo artístico la salida económica la subsistencia la actividad económica el complemento ¿no? esta idea de arte ¿no? estas fronteras ahí tan lábiles y bueno que se pueden encontrar se pueden encontrar y en ese sentido me parece que el aporte ¿no? de estas compañeras que agradezco poder estar acá y compartir y poder escucharlas con ustedes y también a las artesanas y artesanos que están aquí poder aprender y poder formular no sé si respuestas pero buenas preguntas me parece que ensayar buenas preguntas porque en ambas me parece que se cruzan dimensiones dimensiones como decía del arte la militancia el activismo las formas de organización me parece que eso es muy importante también y el espesor que tienen sus producciones en esa clave de convergencia ¿no? como decía antes de memoria histórica de ancestralidad de sentido político actual ¿no? me parece que con mucha vigencia y atravesada por las transformaciones vertiginosas de nuestro tiempo ¿no? y no olvidar que justamente en lo artesanal o en la artesanía ¿no? esta multiplicidad de sentidos que lo artesanal tiene ¿no? como una forma de producción como un objeto también ¿no? y como un vehículo como decía al comienzo de múltiples sentidos históricos culturales que la disparan más allá y más acá de su carácter de mercancía porque que circula ¿no? por distintos espacios de exposición de comercialización de intercambio porque también las artesanías son intercambio de todo tipo de productos no solamente como la venta son un recurso para la vida cotidiana así que me parece que la invitación y acá ya les dejo con ellas para que nos cuenten pero es me parece que la clave puede ser encontrar traducciones ¿no? ensayar traducciones entre estos territorios entre estos saberes y cuando pienso en territorio pienso que también las disciplinas lo son o sea no solo los espacios concretos en donde esto se hace ¿no? carne vive habita ¿no? sino también estas disciplinas desde las cuales desde el diseño ¿no? desde la arquitectura desde los distintos campos y me parece que desde una búsqueda de un oficio y de prácticas respetuosas respetuosas de estos distintos puntos de vistas y orígenes que cada una tiene ¿no? bueno discutiremos hay muchas puntas y bueno les dejo con ellas y a partir de lo que vayan señalando también que puedan ir pensando apuntando preguntas comentarios experiencias que podamos compartir luego de sus exposiciones así que bueno muchas gracias les paso acá con Andrea Andrea bueno muchas gracias por tus palabras y bueno por supuesto gracias por la invitación a estar aquí a mí me me entusiasman mucho los desafíos ¿no? cuando me proponen estar en un lugar donde digo no sé qué voy a hacer ahí digo bueno está bueno y bueno y acá estoy bueno yo traje algunas imágenes más que nada para compartirlas para que conozcan el lugar del que vengo donde estoy trabajando bueno había puesto ese mapa que si bien quizás acá no hace falta pero marcando el gran chaco americano el rosado que lo saqué de algún lado ¿no? no lo hice yo y el porcentaje ¿no? de los países de las fronteras que hay ahora que lo dividen a un territorio la mayoría es de uno solo ¿no? y que habitándolo yo crecí en Tucumán en una ciudad en la capital de Tucumán pero hace varios años que trabajo en el Chaco Salteño en la región del Chaco que corresponde hoy a la provincia de Salta ¿no? sería la manera más apropiada creo pero bueno estando allá y aprendí que las personas que viven en este territorio no le dicen Salta que es la provincia no le dicen Santa Victoria Este que es el municipio ni le dicen el nombre de cada una de las más de 200 comunidades que tienen personería jurídica de las de cinco etnias diferentes chorotes tapietes chulupíes tobas con y huichí que viven también llamados los ex-lotes 55 y 14 que son han sido por mucho tiempo lotes fiscales que desde que volvió la democracia una organización que nuclea estas cinco etnias en esa zona la cajonar que significa nuestra tierra en nombre viene peleando desde el 84 para que se les reconozca a las comunidades que ahí habitan desde tiempos que no sabemos medir que ese territorio es de esas comunidades ¿no? de los pueblos preexistentes del Estado-Nación que no son lotes fiscales ni territorio apto para poner soja ni tampoco querían que sea territorio para desarrollar la ganadería que ahí se superponen derechos porque también hay población campesina que allá se les llama chaqueños o criollos familias criollas que están hace por lo menos 50 años en el territorio entonces también tienen derecho como ciudadanos que están trabajando en la tierra tienen el derecho a la propiedad de un pianal entonces está sucediendo en esa zona perdón que me extienda con esto pero creo que es importante está sucediendo en esa zona un proceso reciente porque recién en el 2007 empieza el proceso que se les empieza a reconocer bueno sí ustedes son los dueños dueñas de esta tierra a ver cómo nos organizamos ahora porque no podemos sacar a los blancos ni podemos volver atrás todo el daño que se le hizo al monte que es fundamental para las comunidades que se preserve porque bueno antes han vivido del monte se han alimentado del monte bueno entonces están desde el 2007 empiezan ese proceso y como el estado no cumplió lo que las comunidades le pedían las comunidades le hacen un juicio llega el juicio a la corte interamericana de derechos humanos y apenas empieza la pandemia sale la sentencia la cajonada de la organización le gana el juicio a Argentina y Argentina desde que empezó a levantarse de todas las restricciones de la pandemia está cumpliendo una sentencia está en deuda bueno con todos los pueblos preexistentes pero bueno legalmente está en deuda con estos pueblos que están en esa región y están haciendo obras y un proceso de consulta recién para preguntarles cómo quieren vivir y cómo el estado los puede apoyar para que vivan según su gobernanza nosotros usamos la palabra territorio allá para o sea cuando hablamos del monte y del territorio generalmente está implícito toda esta historia porque si no se le dice de otra manera a la vez yo me muevo por otros ámbitos que tienen que ver más con la cultura más occidental blanca oficial y el arte el arte más contemporáneo urbano elitista y también se le dice territorio a cualquier cosa como bueno este es mi territorio el territorio del arte se la usa digamos como un comodín también en la palabra yo he llegado como mencionaba Laura a ese lugar por curiosa y también por un trabajo que era como tallerista en un proyecto de economía social que es algo que me interesa mucho hasta el día de hoy la economía en realidad bueno social es algo para situarla pero la economía y también pensar la economía con pares lo hice desde el arte he traído un par de imágenes que son de trabajos que yo hice antes de empezar a trabajar o en el medio de mi trabajo con las mujeres del pueblo huichí especialmente con quienes trabajo este es de un artista de mi ciudad de Tucumán que se llama Gabriel Chayle que trabaja es escultor bueno es artista hace esculturas y bueno trabaja citando cerámicas precoloniales de la zona donde ahora es el noroeste de Argentina especialmente de los pueblos Condor Guasi y Candelaria que tiene descendencia sus abuelas su abuela materna venía de Candelaria y también es afrodescendiente bueno vengo trabajando con él hace bastante y con otro artista que vive en Salta Florencia Zadir entre otros muchos artistas tengo el privilegio de trabajar pero bueno había traído también algunas fotos de obras de ellos para compartirles como es parte de mi trabajo ahora cuando yo me presento y digo a qué me dedico digo que soy curadora que no me encantaría que sea sanadora pero no trabajo en el campo o en el territorio del arte en este rol que es la curaduría que tiene que ver con escribir organizar exposiciones quizás no debería organizarlas pero bueno lo hago me gusta poder generar espacios de encuentro que pueden tomar la forma de exposiciones de arte y yo me había decidido a irme yo estudié arte soy licenciada en artes plásticas y había decidido no dedicarme a eso porque me parecía que no tenía un lugar que no era necesario como que no sé siempre me rondó por la cabeza que no entendía por qué la universidad pública tenía una carrera de arte ¿no? porque ¿qué hacen esas personas que estudian arte? ¿a dónde van? yo crecía en un pueblo en un pueblo no en un barrio Villa Muñecas un asentamiento en Tucumán muy pobre el lugar y era muy difícil imaginarse desde ahí cómo ser artista o cómo dialogar con ese mundo ¿no? gente que tiene mucho dinero y gasta miles de dólares en comprar una obra y en la facultad me enseñaban que había que hacer exposiciones en salas blancas cubos blancos que no teníamos entonces era bueno ¿qué hacemos con esta información? había decidido irme del mundo del arte y me fui a trabajar en este proyecto de economía social con tejedoras del pueblo huichí creo que si la pasaje aparece bueno esa foto es linda el territorio bueno en Santa Victoria Este con toda esta problemática que les comentaba el Estado empieza a hacer cosas y ahí por unos amigos compañeros en realidad de militancia yo he militado mucho tiempo con organizaciones de derechos humanos bueno más vinculado a las operativas víctimas de la operativa independencia y sobrevivientes de la guerrilla rural que hubo en Tucumán bueno por medio de ellos llego acá porque también era una causa de defensa de derechos por supuesto y cuando conozco el trabajo que hacen las mujeres que acá hay algunas imágenes las mujeres huichí que trabajan con esta planta que se llama el cháuar y también como en esta foto con lanas industriales acrílicas que cruzan la frontera Bolivia las compran les encantan estos colores y hacen yicas que yicas son esas bolsas como que tiene ahí el odiano que dice araña bueno de las otras fotos que son personas con las que me cruzo que les pido que sacan una foto suyica y tengo una colección muy grande de estas fotos cuando vi que hacen esto y bueno también mujeres del pueblo chamé como feliza que están las fotos recolectando arcillas para hacer cerámica y me empecé a enterar de todos los problemas que tenían como trabajadoras para vender sus trabajos trabajos similares a los que están aquí hechos con otros materiales pero bueno trabajos artesanales hechos a mano con materia prima del territorio a mí me parecieron especialmente hermosos y me sentía no sé sentía mucho asombro de no haberlos conocido antes de cuando siempre he sido una buscadora de imágenes y no conocía estas imágenes entonces mi primer impulso fue empezar a compartirlas bueno acá hay algunas fotos de lo que les comentaba al principio de este proceso de defensa del territorio acá están algunos procesos que hicimos de trabajo colectivo primero como como les comentaba trabajé en proyectos de nación de programa Pro Huerta de bosques nativos y comunidades del Ministerio de Ambiente y después empezamos a hacer algunas exposiciones de arte especialmente hicimos una que esta foto es de la exposición que hicimos en Berlín en una institución pública de cultura de Alemania que es un instituto de intercambio cultural y me ofrecieron no sé bueno una serie de cosas se dieron nos conocemos con Laura por un artista alemán que anduvo aquí en Argentina buscando tejedores que trabajan con fibras vegetales y llegó al pueblo huichí Olaf Holzefeld y desarrolló un trabajo con una familia huichí durante 10 años que se mostró acá en Rosario la trama de los campos y en un momento Olaf quería expandir su trabajo porque estaba trabajando solo con una familia y no conocía otras artesanas que puedan colaborar con él entonces llegan a mí que yo estaba en ese momento acompañando a una organización de mujeres que se llamó TANI viene del monte y lo digo en pasado porque empezó en el 2017 esta organización como fruto de este proyecto de economía social que hicimos del Estado lo que hicimos fue escuchar lo que tenían para decir las mujeres que es lo que cuesta tanto que haga el Estado escuchar ¿no? porque esta cosa que a veces repetimos de dar voz yo creo que lo tenemos que cambiar y dejar de decir que hay algunos que le podemos dar voz a otros ¿no? todos tenemos nuestra voz nuestra propia voz pero lo que no tenemos siempre es alguien que nos escuche y sobre todo quienes tienen el deber de escucharnos entonces por eso el proyecto que yo hice como curadora que organicé se llama La Escucha y los Vientos porque hay otra cosa que aprendí trabajando con las mujeres acompañándolas mientras tejían mientras buscaban cómo vender sus trabajos es que hay que aprender a escuchar lo que no sabemos que existe ¿no? hay que aprender a ver lo que no sabíamos ver muchas veces a mí me decían en el monte tenés que ir por allá y yo dije ¿por dónde? para mí solamente hay árboles y espacios entre los árboles no veo un camino tienes que seguir la huella alguien ya anduvo por ahí y te dejó marcado por dónde ir y yo no lo veía se veían las texturas en la tierra y no podía ver dónde había la huella y me dicen bueno tenés que aprender a ver la huella entonces bueno un poco eso es lo que yo estoy haciendo desde el arte por supuesto se mezclan cosas a veces organizamos ferias otras veces exposiciones en Europa otras veces damos charlas como ahora estoy acá con ustedes que también son como compartir la experiencia una experiencia particular colectiva pero particular y bueno y también ofrecerla como una semilla que es una tarea que a mí me han encomendado desde las comunidades ofrecer esas semillas a ver cómo crecen en otros lugares ¿no? a quién las recibe las cuida y las acompaña en ese crecimiento bueno este poema lo traje es un poeta huichí que si no me equivoco vivo en Resistencia de la provincia de Chaco Leco Zamora y lo leo días luminosos vendrán los días en que los huichigan zarán vendrán las flores de los árboles vendrán el tiempo de los peces vendrá el tiempo de las mujeres estrellas es ahora bueno para mí es muy hermosa esta poesía es mucho más larga cuando dice huichí podría ser cualquier pueblo lo digo con mucho respeto están ustedes acá pero creo que es ahora ¿no? bueno ya sabemos cómo fue la historia creo que lo que hay para charlar y pensar juntos es cómo va a ser de ahora en adelante la historia y también que los propios pueblos y las propias personas que hacen digan cómo quieren que se llamen sus trabajos porque yo creo que también artesanía o arte son cosas que los blancos le ponemos el rótulo y en el caso del pueblo huichí que es lo que yo más conozco y de ese sector que les mencionaba tampoco se conozco a todo el pueblo huichí y a todas sus comunidades conozco contadas personas bueno me contaban que en realidad el sentido que tiene para ellas hacer los tejidos por supuesto que no era venderlos inicialmente y que disfrutan mucho más de hacer una chica para regalarle a alguien que quiere o para darle a alguien para un viaje para que pueda llevar sus cosas de la manera más hermosa y con la protección que ellas le pueden que la imagen que está en la chica les puede dar pero bueno necesitan dinero porque el monte ya no les da todo lo que les daba antes entonces ahora necesitan dinero para comer y los blancos les ofrecen comprarles esto y les ponen condiciones de qué tamaño de qué color con qué dibujos y los cumplen porque necesitan entonces bueno yo empecé a pensar y con otras personas por supuesto cómo podríamos cambiar eso y bueno creo que es unirnos pensar unir herramientas y es el poder escuchar sobre todo ¿no? qué quieren las personas que damos por sentados suponemos lo que lo que piensan o las a veces con muy buenas intenciones volvemos a disciplinar ¿no? y a repetir prácticas colonialistas que hacen daño bueno eso gracias gracias noelio gracias andreino andreino y andreino bueno mi nombre es noelio naporichi pertenezco a la nación en cuan actualmente estoy viviendo en la ciudad de rosario en la zona oeste en una comunidad conocida como ruillón que está mal llamada ruillón era un terrateniente que tomó ese territorio la cual está hoy en día reconocido por la provincia y la municipalidad en el 2014 que fueron censados 17 sectores entre ellas las comunidades huon huichí otras comunidades como hay maras quechua también habitantes del lugar y guaraní incluso los hermanos muchas veces que son paraguayos no dicen ser guaraní pero son parte de la nación guaraní porque sostienen su lengua también la cual llegué a habitar ese espacio hace bastante tiempo creo yo y nací en Juan José Castelichaco en el norte en la provincia de Chaco mi padre es de río Bermejito él creció ahí pero no nació ahí él nació en PH Oro mi familia viene desde las fronteras del agua muchas veces de parte de paterno y mi madre viene de Miraflores Chaco que es toda la parte del otro norte yendo a Nueva Misión Pompeya en el entramado con las hermanas Buchita en el norte la cual porto saberes y más que nada fuerzas ancestrales desde la parte donde me tocó estar con mis abuelos que fue muy muy importante para mí el crecimiento porque ahí fue mi inicio en esto de ver hoy en día quién soy y gracias a ellos a mis abuelos hoy en día comparto miradas de muchos pueblos voces de muchas hermanas y voces de muchos hermanos y niñas que no pueden la cual también es algo que trabajo día a día y más que nada rescate lo que es la cestería como arte indígena si se le puede decir o creo muchas veces que lo charlé con mi abuela esto de decir no sé si es arte o qué es me pareció importante esta charla este evento que se está haciendo en arquitectura en esta facultad la cual hoy cuando venía venía pensando bastante qué creemos nosotros como personas humanas construir en esta tierra y qué nos hace hacer de bien a la tierra o qué queremos hacer bien desde qué punto todo esto llevó a a llevarme a ser activista indígena e integrar un movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el mundo que está reconocido a nivel nacional e internacional también soy coordinadora y directora de un centro comunitario en mi comunidad y más que nada es casi un poco todo lo que venía charlando Andreina esto de decir qué queremos como pueblos indígenas en los territorios o nuestros territorios donde habitamos qué es la identidad de nosotros estando en una ciudad y qué es la ciudad para la gente que habita en ella cómo construimos un buen vivir y qué queremos como buen vivir o qué pensamos que es el buen vivir muchas veces la destrucción y construcción hace mal el buen vivir en un sentido de que no tenemos un buen vivir cuando estamos violentando una tierra o cambiando una forma de vida para un bien pero para quién es el bien para nosotros o para una innovación que muchas veces se lo conoce como pueblos indígenas dentro de lo que es la importancia del arte o las artesanías que son reconocidas así fueron caminos hechos por saberes ancestrales fueron hojas fueron árboles fueron tierras fueron cerámicas fueron semillas que fueron hilos fueron muchas cosas que empezamos a tomar mujeres dentro del rol de contar historias y una de las partes que nos toca al pueblo fue más que nada la cestería y el barro la cerámica los hombres en su momento tomaban mucho lo que es la alfarería un poco y la cerámica y el tallado de madera la mujer indígena tomaba todo lo que era la cestería el tejido en ropa y el tejido en lo que es el chagüe también muchas veces hay diferentes tejidos que eran tejidos para cuidarnos tejidos para saber cómo venía la temporada ya sea de invierno otoño y también eran tejidos que nos mostraban qué iba a pasar con nuestras comunidades todas estas cosas que nosotros veníamos construyendo hace muchos años se fueron perdiendo por actos de terricidios dentro de nuestros territorios la cual llegó el desplazamiento de muchas comunidades entre ellas nuestras comunidades hoy en día están en las periferias de las ciudades que son mal vistas porque muchas veces somos vistos como los del asentamiento los de la villa o los del barrio alejado la cual dentro de ella habita una pluricultura una pluriversidad de muchos seres que son artistas en el en el camino de la vida son artistas de la vida muchas veces son artistas que narran saberes que después nosotros nos encontramos en el año y que muchas veces no entendemos y muchas veces decimos o vemos como artesanías y decimos o si son cosas pequeñas o muchas veces el rosario se ha visto hay una lechicita y es como una lechicita y es una cosa que puede quedar incluso en el pueblo con la lechuza o el búho es una herramienta que guiaba y cuidaba el territorio o el camino de la comunidad que se desplazaba la lechuza era la que decía quienes venían o quienes se iban o por donde caminar y por eso se hacía la imagen o la se hacía la lechuza en barro o se hacía la lechuza en tejido porque era algo que nosotros veíamos y que se comunicaba con nosotros por eso en el momento de esto de la construcción de vida de los pueblos en los territorios no era fijo porque no se construía en un lugar porque ya nos quedábamos a vivir se veía si era apto para quedarse en el lugar si tenía una fuerza ancestral si nosotros respetábamos y también se consultaba la cual dentro de todo lo que se viene trabajando en lo que es la identidad y territorio en el arte también es un poco eso saber que construimos o que podemos innovar como muchas veces dicen para seguir construyendo sin violentar al otro o la otra o el suelo o el cielo o las estrellas como podemos innovar con estas creaciones respetando y sabiendo que punto tiene una cestería o porque tiene tres puntos o porque tiene cuatro si se puede innovar haciendo reciclado si se puede llevando técnicas ancestrales usando la misma técnica con otras cosas recicladas si se puede hacer una casa en biocondrucción con una fuerza que habite que sea ancestral eso se puede hacer con comunidades o sea es como entender un poco esto de decir entendamos lo que no se ve son fuerzas energéticas o son fuerzas y saberes ancestrales que habitan en nuestra historia muchas veces no entendemos eso como humanos y orientamos todo construimos 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 y hasta cuando terminamos nos sentamos y miramos y no te gusta cómo está no te gusta habitar el lugar que hiciste no te sentís cómoda y es porque no está el permiso y no está esto de decir bueno yo me voy a quedar acá habitar este espacio este espacio se va a habitar en mí y yo lo haré esta es forma y modo es como entender y entendernos es un poco la esencia que tiene el pueblo dentro de lo que es la construcción y la desconstrucción de uno mismo y el entendimiento más que nada eso lleva un poco a esto de decir que queremos como el pueblo que se respete el arte en la cestería o los objetos de cestería queremos que tenga un valor propio queremos que ese valor propio sea reconocido porque cuentan historias las manos de muchos artesanos que han pasado en el obrador cuentan historias y son hermanos que han sido transportados con trenes que han llegado despojado y desarraigo o sea hubo desarraigo en sus territorios y han sido llegados a esta ciudad la cual el obrador es como la casa de muchos hermanos adultos ancianos que han podido llegar yo el otro día en una de las mesas dije yo nunca pude venir al obrador siempre hubo un porqué pero siempre sentí que el obrador ha abrazado a muchos hermanos y ahí entendí que muchos hermanos han dejado algo en ese lugar que muchos de los jóvenes nos hemos alejado y no supimos como valorar en un sentido pero no porque no supimos entenderlo no supimos que muchos hermanos que han pasado ahí ya no iban a estar y quizás nos estaban como diciendo esto se puede hacer han hecho obras hermosas en el obrador y nadie sabe de los jóvenes casi la mayoría la minoría que ha trabajado ahí sí y se lo ha comentado a las familias pero qué pasa la familia guarda y se guarda para uno mismo y creo es que algo que también es difícil de rescatar en los jóvenes hoy en día por cómo estamos y cómo está la sociedad y cómo está la ciudad así que es como que todo engloba un poco y es muy muy largo las formas de sentir es que muchas veces digo y una de las cosas que a veces siempre digo y que hablo bastante porque yo tengo a mi abuela hoy en día todavía la tengo mi abuelito falleció hace bastante tuve el agrado de tener por parte de mi madre un abuelo que ha cumplido 105 años y se fue en el 2017 y en la cual tuve mucho tiempo de sentarme a hablar con él y conocer y saber y creo que son saberes que aporto también de él y son cosas que comparto muchas veces porque es muy difícil encontrar jóvenes como yo que se sienten con ancianos o acompañen y la la importancia que nosotros tenemos con las personas adultas que muchos a veces no entendemos y dejamos esa importancia la cual son los que muestran nuestro camino de construir en conjunto con dualidades complementarias que complementan con niños la visión de los niños y más que nada rescatar esa importancia las visiones y los momentos y las nociones de conciencia de cómo encaminamos el arte indígena o la cestería o el chagua o las semillas o el entallado de madera o las cerámicas de barro es más que nada ser consciente en todo y en el respetar y respetarnos también de dónde es el momento y cuándo es el momento y cómo llamar cada cosa porque quizás nosotros tenemos diferentes técnicas en cestería y tienen diferentes nombres tenemos el tejido el cocido el apacaní que le dicen tenemos todos el nombre con también y eso también es como el rescate que se puede hacer acá adelante o acá años después que ese también se puede trabajar así que nada eso gracias muchas gracias María André bueno abrimos el espacio para para preguntas para comentarios para experiencias que quieran compartir que pensemos entre todas entre todos si alguien se anima si no yo tengo varias preguntas es difícil este silencio no es el mismo bueno bueno retomando lo que comentaban las compañeras mientras a lo mejor alguien va tomando coraje me parece me parece muy importante esto que señalaban de la lógica extractivista ¿no? pensar esto que hace a la historia de los propios pueblos indígenas de nuestro país algo que no está saldado en ninguna de las experiencias que hay mucho de construcción porque este relato sobre lo que ha pasado con los territorios de Salta y lo que ha pasado y lo que está pasando con los territorios en Rosario es fruto de la construcción que los propios los propios pueblos y sus protagonistas han logrado desde los 60 cuando en Rosario empiezan a venir por primera vez y bueno ahí hay una construcción muy fuerte pero volviendo acercándonos más a lo que nos convoca que si pudiéramos hacer como un zoom respecto de esto y la producción artesanal o las artesanías como decía Noelia incluso el término artesanía aparece en la década del 50 como un término impuesto tampoco la artesanía como tal existía a lo mejor son las hojas son las semillas son otros modos de nombrarlo pero en este diálogo me parece que evitar la lógica extractivista respecto de lo artesanal o respecto de lo indígena trasladado digamos como si pudiéramos puntualizar me parece que esta debería ser una tarea de este workshop que me queda lejos la palabra digamos este espacio de trabajo como se traduce el workshop este espacio de trabajo de pensamiento de imaginación si tuviéramos que empezar a tildar elementos aspectos para pensar ¿cómo sería un diálogo respetuoso que no siga las lógicas colonialistas extractivistas porque las artesanías o las esterías o los tejidos son patrimonios de los pueblos son de ellos muchas veces años atrás con artesanas del barrio de Rosario por ahí veían ay pero vi el tejido en Xica en un desfile de moda en no sé dónde ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué si usan lo que es mío yo no puedo disponer digo esta es una discusión que este workshop seguramente no es una discusión nueva no estoy diciendo ninguna cosa nueva pero digo me parece que tendría que ser un punto a discutir ¿por qué? para que sea posible ese diálogo no por ponernos puristas pero me parece que si hay algo de las experiencias que han realizado en el barrio mismo los propios artesanos y artesanas que han en el propio obrador en el propio barrio no creo que el obrador tampoco sea el único espacio debe haber muchísimos espacios comunitarios y hoy también retomando un poco esto que decía Noelia en los distintos espacios comunitarios de este diálogo me parece que apuntar cómo es ese diálogo y esta construcción posible entre el diseño entre el mundo del arte entre la producción cultural o llamémosle arte bueno hay tantos también arte popular arte bueno ¿no? pero me parece que sería importante apuntar de qué modo se produce ese diálogo y qué alertas como futuros profesionales de estos campos habría que tener y creo que en eso como señalaba André los propios las propias artesanas y sus referentes deben ser ¿no? los custodios y las voces ¿no? ahí para para seguir para seguir para escuchar ¿sí? por supuesto que tienen y ya tienen una larga tradición de exponer su posicionamiento al respecto pero me parece que yendo al zoom de lo que nos convoca hoy acá ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta para este diálogo y para no reproducir estas lógicas tampoco en el tipo de producción y lenguaje en el que nos estamos moviendo? para agregar algo que seguramente tampoco es nuevo pero yo creo que hay algo por un lado está la producción artesanal ¿no? lo que se hace a mano de una manera lenta con una materia prima orgánica no sé vegetal animal por un lado está eso y sus sentidos y por otro lado está la producción de los pueblos originarios que le llamamos artesanía que no es solamente como lo remarcaba Noelia ¿no? también esto quizás ante los ojos de una persona de la ciudad no puede no ser una artesanía indígena ¿no? primera vista decir no bueno esto no parece una artesanía indígena no está dentro de mi de lo que yo identifico como artesanía indígena pero bueno la persona que lo hizo es indígena y está usando una técnica ancestral que tiene un sentido para su pueblo para su memoria y que tiene un sentido de esa experiencia quizás una dimensión ritual o ceremonial pero usó materiales que tiene a mano hoy ¿no? que también son un testimonio ¿no? de época de situación de vida entonces a mí me pasó yo acompañé a esta marca colectiva que después se hizo una organización de mujeres y que ahora es un montón de cosas y va cambiando el nombre pero que fue por mucho tiempo taní hicimos una marca hicimos una tienda virtual y era muy difícil dialogar con las personas que compraban no con todas por supuesto que siempre hay excepciones pero en general era como que no entendían esa dimensión ritual ceremonial de memoria colectiva de herencia ancestral que implica el hacer que a veces ante los ojos occidentales con los consumos que nosotros tenemos quizás no es lindo o no es lo esperable pero no por eso no es auténtico no por eso tiene ausente toda esa fuerza ancestral que mencionó Noelia entonces creo que ahí también hay todo un proceso para dialogar y también para pensar en los sentidos si una marca o un artista también usa encarga a un artesano o una artesana hacer por qué razón le encarga a esa persona con esa técnica con ese material y también qué lugar de decisión tiene ese artesano en esa producción porque también está en el imaginario colectivo desde mi punto de vista que la artesanía tiene que ser barata sobre todo si la compro en la calle en una feria en un mesón de la plaza o en una vereda alguien que está sentado en el piso me la tiene que vender muy barata en cambio si la misma pieza está en una vidriera en un local de diseño es cara eso es como que está instalado y muchas veces a mí me tocó decirle a una mujer no, esto no puede salir mil pesos tendría que salir cinco mil porque yo vi que lo venden más de cinco mil en una tienda y la gente lo compra y después venía la misma mujer a decirme ¿para qué me hiciste ilusionar que esto podía salir cinco? a todas las personas que le dije cinco me dijeron no, estás loca consigo a mil más allá otra mujer que tiene más hambre que vos ¿no? o sea pasan esas cosas yo no a mí me pasó y me hizo dudar digo bueno yo estaba tratando de ayudar y al final le terminé haciendo daño a esa persona haciéndolo vivir una experiencia mala porque no tuve en cuenta porque fui ingenua porque es fácil decir no, esto vale diez mil pesos no vale mil es hermoso decirlo pero yo no le puedo garantizar a la persona solo por decirlo que hemos transformado el precio digo el precio no el valor ¿no? muchas gracias bueno si nosotros nos pasaba con nuestra marca nosotros tenemos una marca en saquería que se llama Comla Jetí Mujeres Indígenas la cual tuvimos la oportunidad de hacer una exposición y charla en en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires en donde después pudimos tener un espacio para feriar afuera también y cada dos o tres meses vamos a feriar específicamente algunas fechas producimos cada tres meses porque la producción la hacemos en familia trabaja mi abuela yo mi madre y a veces mis hermanos toda la materia que se usa en cestería lamentablemente no se consigue en las ciudades por más que yo traiga una planta no se va a ser como yo quiero digamos en la tierra de Rosario y no va a crecer la cual es una planta nativa que está en el norte chaquello es una planta que también está en riesgo porque quedan pocas y es una planta en donde la propia comunidad sabe cómo sacar sus propias hojas y cómo hacer que la misma planta no se muera es una planta también que se usa para comer tiene una fibra que es que es como parecido a la mandioca hervida en el medio y se comía con miel en su momento cuando las mujeres indígenas se iban a recolectar las hojas de palma o hoja de carandillo como se conoce en los territorios en el monte la cual también era una fuente de herimento para las comunidades y esta planta tiene tres capas es como primo hermano de la palmera de la planta la palmera pero esta es más resistente viene bien en verde tiene tipos de proceso de secado tiene forma de poder sacarlas y el que saca estas hojas tiene que saber cómo sacarlas porque no solamente es hoja sino que son espinas esta ahora está seca pero si después quieren en las puntas tienen medio espiritas pero cuando son muy verdes son muy gruesas y cortan y son espinas en realidad así que el que saca la planta tiene que tener conocimiento de cómo va a sacar la planta primero para no dañar la planta segundo para que siga creciendo y tercero para que las otras capas sigan subiendo más arriba porque las capas son diferentes capas que después se usa para diferentes técnicas de tejidos en cestería por eso también es importante el conocimiento de la propia planta todo eso es un valor ancestral y un conocimiento de la mujer indígena y el hombre y el niño que habita el territorio todo eso se convierte en lo que hoy en día es esto que es un panero que es la cestería y que nosotros le podemos poner un valor quizás alto pero muchos que después compran o quieren comprar cuando vos le vendés en una feria te dicen no yo no te voy a pagar a cinco mil este canasto vendémelo a tres mil o a dos mil quinientos mínimo y te te golpea el alma en un sentido porque vos decís todas esas personas que están manteniendo un árbol que después tiene un significado y una fuerza en un territorio vale dos mil quinientos porque primero yo no estoy matando un árbol no estoy dañando una tierra y no estoy sacando algo porque ante todo se hace una consulta eso y ese es el valor que quieren darme por todos esos saberes y eso no nosotros directamente decimos no tiene un proceso por eso dentro de nuestra marca en los talleres que nosotros damos de cestería explicamos todo ese procedimiento y explicamos el valor que tiene la cestería y que no solamente es un conocimiento es algo esencial para la tierra y la vida de todos porque si no tuviéramos árboles tampoco podríamos respirar hoy en día como estamos teríamos todo con oxígeno con máscaras es como que no puede ser que la propia gente que habita en los territorios o en las ciudades no tengan noción de que nosotros le pongamos un valor mínimo porque es un valor mínimo de lo que le ponemos y no quieran comprar es muy difícil eso y más que nada más en el barro en el barro también no pasa lo mismo tenemos muchos ancianos que hacen esculturas con barro y vos ves lo mínimo que pagan son 500 pesos por una lechocita y es es tan fundamental todo eso de decir que nosotros queremos o que valor la sociedad o que la sociedad ve con estas cosas por eso también es importante la identidad ante todo por eso este ¿cómo se dice? un workshop un workshop este workshop creo que tiene que entender un poco este sentido de lo que es la esencia indígena en todos sus sentidos en sus trabajos territoriales ya sea con la mano ya sea tejiendo ya sea escribiendo o también haciendo danzas y músicas ¿alguien que se anime? ok si bien buenas noches muy interesante todo lo que plantean la verdad que surgieron un montón de contradicciones y tienen que ver principalmente con esto último que estuvieron charlando que también tenía ya me había quedado con una duda cuando charló ¿cómo es? ¿qué nombre? Andrei esta cosa de la necesidad de comercializar los productos y de la demanda de los potenciales clientes que ponen condiciones a la producción en tamaño o forma creo que dijiste algo de eso y ahí me surfe una duda de si ustedes creen o piensan o es posible que todas estas condiciones de alguna manera atenten contra estos saberes ancestrales ¿no? si atender esas condiciones o esas demandas que tienen que ver con el comercio básicamente de alguna manera puede poner en crisis los saberes ancestrales y si lo piensan como yo creo que tiene más que ver con la práctica del workshop que acá Walter decía está mal puesto el nombre acabamos de darlo en cuenta no debió llamarse workshop debió llamarse espacio de trabajo o otra cosa así y si piensan que eso puede suceder digamos y cómo creen que o cómo deberíamos pensar nosotros para justamente poder compatibilizar un sistema de producción más o menos importante pero que no conspire o atente contra los saberes ancestrales y por otro lado lo que vos decías del valor de la artesanía no reconocido bueno hay una construcción de marketing que labura sobre eso que también es muy difícil cómo trabajar o cómo pensar un marketing en relación de un producto artesanal hecho por pueblos originales hay como una contradicción no digo no sé si es contradicción la palabra digo hay una cosa para laburar ahí o pensar cómo construir un marketing de un producto artesanal que el marketing es un concepto del capitalismo puro y lo de ustedes es otra cosa entonces digo también ustedes desde el lugar de desde su lugar como artesanos están dispuestos están preparados están pensando en que quizás deban hacer alguna concesión para entrar en este universo de lo comercial porque estamos hablando de eso bueno esas son algunas dudas que tengo o algunas preguntas que me parece que tienen que ver con esto que vamos a intentar desarrollar en estos días muchas gracias bueno con respecto a esto de qué hacemos con el tema de marketing no integrar o qué hacer con las personas que piden determinadas cosas desde nuestro espacio y nuestro grupo emprendedor de esta marca que tenemos siempre la funda o sea le fundamentamos y le explicamos que no todo va a ser igual por eso se llama artesanía o artesanal y que sí va a tener el mismo diseño pero no siempre de los ponerle 40 o 20 pedidos que no hagan capaz que dos van a ser diferentes pero con pequeña y mínima cosita no más no todo diferente y que sí muchas de las personas dentro de yo hablo desde el pueblo porque no solamente trabajo con esta marca de este emprendimiento con nuestra familia sino que también trabajo con otras mujeres uno de los grupos son del Paraje del Canal que están a 50 kilómetros de Río Bermejito y otro grupo es de Pozoltonor y el otro es de Miraflores son tres grupos que nos agrupamos para poder trabajar lo que es la cestería en Miraflores son varias compañeras que se juntaron y ellos hacen producciones producciones pero en camadas como 200 100 producciones y cuando empezamos a hacer el tema de la venta es un tema primero es un tema grupal y segundo es un tema porque ahí ya entramos en el mundo del capitalismo y en el mundo del negocio comercial primero siempre hablamos de la conciencia y el consciente humano en el sentido de decir bueno a dónde van a ir a parar primero nuestras cosas y por qué segundo siempre tratamos el diálogo con la persona que nos va a comprar bastante fluido siempre seguido por pequeñas cosas y segundo siempre que nosotros nos propusimos desde el primer día hasta hoy empezar todo este negocio y entrar en este negocio de el comercio o esto de llevar enviar y empezar a hacer como números dentro de lo que cuánto valor y qué no valor una de las cosas importantes que hacemos es preguntarnos ceremoniar hacer ceremonias que son importantes para nosotras y segundo empezamos a pensar muchas veces porque nos topamos con tiendas que son de decos hogares tiendas grandes muy reconocidas en diferentes lugares que venden nuestros productos a un valor más alto que el nuestro y empezamos a entrar a decir bueno esto se vende pero esto antes que vos compres esto es esto viene de tal lado lleva una esencia tiene una fuerza y todo el uso que vos tengas con estas cosas que te vas a llevar que estás comprando a la persona que llegue le vas a salir para tal cosa porque porta fuerza y no es cualquier cosa si vos lo mal haces o llevas como todo esto que compras para hacer algo malo no terminas bien en tu proyecto personal no te va a ir bien ¿entendés? por eso es un poco el tema de la esencia ancestral o sea la visión ancestral en el arte indígena en el arte de la artesanía o en la festería nosotros nuestro grupo es muy como muy fluido en un sentido de que siempre hablamos todas siempre siempre incluso yo acá la semana que viene voy a ir al Chaco porque nos vamos a juntar y cada tanto ceremoniamos hacemos ceremonias reales con nuestro grupo y nos vamos guiando desde ese lugar y vamos sabiendo si vamos a vender si o no si que vamos a trabajar si o no si cuánto quién es cómo y es como que también entrar en en el marketing siempre se ocupa una o dos todas las que puedan tener las herramientas y la capacidad de entender un poco más porque yo con todo mi entendimiento y un poco de lo que entiendo de todo le transmito a otra chica y la preparo para que también el día de que yo no pueda estar este ella con esas cosas y es todo un proceso entender el marketing incluso más en las redes porque nosotros hacemos todas las ventas por instagram por facebook no usamos mucho usamos mucho instagram y en instagram nos movemos bastante y por suerte todas las ventas que hicimos fueron exitosas fueron exitosas y fueron de buen uso o sea no fueron de mal uso yo bueno volviendo a la a la pregunta creo que evidentemente las comunidades las artesanas están dispuestas a hacer cambios mientras esto no se les garantice que se respeta su trabajo que se les paga un buen precio y yo no sé lo de si eso pone en riesgo yo creo que que siguen existiendo estos trabajos así sea que están modificados adaptados a lo que se vende y a lo que le piden los consumidores que siguen existiendo es un testimonio de persistencia son 500 años más de 500 años de que se los niega se los maltrata se desprecia sus saberes y lo siguen haciendo aún en las condiciones que ya conocemos y con todos los problemas que están saliendo acá hay muchos otros que fácilmente pueden salir yo creo que de alguna forma no es nuestro problema como blancos lo digo como mujer blanca tampoco me siento tan blanca pero bueno me pongo en ese lugar creo que no es nuestro problema que es algo que hay que confiar en que las comunidades lo van lo van a resolver y nuestro problema es el otro ¿no? cómo es ese trato ese diálogo esa negociación porque ya o sea las comunidades están inmersas en el capitalismo aunque estén viviendo en el monte yo he tenido la oportunidad de vivir en Cuba y ahí cuando volví dije claro o sea podés vivir de diferentes maneras acá pero siempre es capitalismo no hay forma de escapar entonces bueno creo que se trata también de eso y de tener las herramientas a mí me tocó muchas veces en los talleres que hacemos con las artesanas explicarles esas cosas que bueno mis compañeros yo he trabajado con varios equipos diferentes de personas muy románticas muy románticas que han leído bueno lectura socialista y con muchos ideales preciosos que me dicen ¿cómo le están enseñando capitalismo para principiantes a las chicas? ¡qué horror! en vez de hablar de cosas lindas yo le digo bueno pero tienen derecho a saber y poder elegir y poder defenderse y poder defender el precio aprender que existe algo que se llama marketing que existe algo que se llama workshop que la academia puede ser de un montón de maneras que las pueden dejar entrar que pueden subirte a un escenario y escucharte aunque no seas una profesora o no tengas un título académico ¿no? que creo que muchas cosas están cambiando todo el tiempo yo que trabajo desde el arte bueno el arte históricamente siempre está cambiando entonces siento que tenemos la oportunidad de decir bueno propongo ¿no? que le llamemos o que el arte ahora sea esto obviamente es un granito de arena pero no sé creo que si no lo decidimos nosotros ¿quién es? ¿no? muchas gracias ¿alguien más? hola gracias en realidad no, no es una pregunta sino es más una reflexión de lo que estuvo hablando Regen una respuesta acá del compañero que me parece que más que las concesiones que tienen que hacer las y los artesanos son cuáles son las concesiones que tenemos que empezar a hacer todos nosotros como consumidores no solo de artesanías como consumidores de arquitectura de construcción de consumidores de territorio de recursos naturales o sea cuáles son las concesiones que tenemos que empezar a hacer para lograr algo más tentable porque se nos van a terminar todos estos recursos en algún momento y creo que es súper interesante escucharla en relación a eso al respeto de esos saberes ancestrales nosotros tenemos que pensar que todo este conocimiento que construimos tanto acá dentro de la academia es colectivo como el que ustedes han construido a lo largo de tanto tiempo y poder lograr ese cruce me parece que es lo más interesante bueno creo que me fui por las ramas y se mezclaron las dos ideas que quería contar pero bueno nada un poco eso pensar cuáles son nuestras concesiones como consumidores todas por el problema de ellos no 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 por eso por todas sí sí por eso cuáles son las concesiones que deberíamos hacer desde el diseño desde la arquitectura cómo pensar esos recursos de otra manera y esas producciones de otra manera y nuestras producciones también de otra forma bueno primero muchas gracias hermoso lo que plantearon hermoso el tiempo el tiempo de tu la cadencia de tu discurso belísimo nos entramos de algún modo creo que lo más lindo que queda acá de esto por lo menos lo personal es que lo que está acá en disputa es una energía digamos estamos de algún modo si se quiere usar mal la palabra consumo pero como consumiendo una energía en todo caso me gustaría más usar la palabra construyendo una energía que sería lo que la podría de algún modo transhabitar o sea que uno desde el lado de o sea yo no hago el tejido pero podría llegar a habitar esos esos objetos bellísimos con usos y de algún modo me entramos con tu energía es como que lo que vos me estás dando hablo en lo personal como un posible usuario es un traspaso de una energía a través de una materia de un objeto que de algún modo se habita pero hay como un entrecruzar de dedos porque yo vos si me lo das en mis manos mis manos lo vuelven a utilizar de otra manera y hay un pasaje energético que es fantástico que eso si no tiene precio y creo que si en un momento nos instalamos en que estamos fea la palabra comercializando porque hay dinero por medio esa manipulación energética estamos en un nivel de de pertenencia que es muy interesante porque de algún modo es transhabitar el territorio a través de los objetos nos agranda a nosotros en el uso digamos nos amplía como sujetos y ustedes de algún modo con la producción hacen generoso ese ese condimento digamos esa expansión del territorio hacia los que lo van a usar entonces me parece que estamos en ese ese entre ese ámbito energético que que se y se pueda hablar de alto precio y que bueno si de algún modo estos ámbitos culturales nos llevan hacia esos nuevos saberes esos nuevos conocimientos esos nuevos usos esas nuevas maneras de habitarnos me parece que nos podría este elevar muchísimo el valor de lo que tenemos entre manos así que bueno gracias por eso por esa energía muchas gracias ¿quieren comentar algo al respecto? ¿alguien más que quiera comentar algo? me sé acordar esto que empezó a decir él que las clases que daba de arcilla al señor Borges en el orador a los niños cuando digamos además de que iba haciendo los animalitos del monte cada animalito era una leyenda entonces como que se cruzaban esas dos historias la que estaba ocurriendo en ese momento y la del monte en otros momentos en otras historias y bueno me parece que era un poco eso también lo que estaba diciendo le quiero agradecer a las chicas los conocimientos y también el compartir sabemos que la palabra workshop iba a provocar muchas cosas o sea digamos pero fue como fue como decir bueno también tiene también es eso o sea como si y esto lo digo de forma personal yo creo que también si hubiéramos hecho algo como 100% adaptado o lo más correctamente a lo que es lo comunitario o al vocabulario o de la comunidad lo que terminaba como pasando es que el debate no iba a existir o sea como que el punto de partida nunca iba a surgir y también entraba en una cuestión del ámbito académico que la palabra taller o espacio de trabajo generaba mucha confusión dentro del ámbito académico entonces intentamos en este caso si por ahí caímos en la en la palabra y también pensamos muchas veces incluso si ven bastante las gráficas hay muchas las cosas que se han colocado en el orador dicen encuentro o no toman la palabra porque también se respeta y se ha tratado justamente de ver esa ni que todo sea workshop ni que todo sea encuentro o sea porque es justamente un encontrarse en un punto que era el inicio de una reflexión que va a durar hasta el próximo viernes de conocimientos que se van como chocando pero no de una forma de un choque de decir ese choque se derrumba sino que me da la sensión como que es algo que como que florece como que explota pero va para el aire o sea va para todos lados o sea que expande su conocimiento de una forma de de choque expansivo o sea como de una cuestión de que son conocimientos que se encuentran en un punto que es bastante complejo y sabíamos que estábamos tomando temas bastante complejos pero no con el equipo entero nunca fue la idea mantenernos en espacios totalmente cómodos en un punto de debatirlo sino de decir bueno tiene que ser un punto de partida no porque nosotros seamos el punto de partida ni tampoco esto sino justamente el debate yo creo que fue un ejemplo maravilloso este debate porque fue como el inicio de algo que se va a debatir durante todo este recorrido y van a ser eso van a ser constantes como choques pero explosivos expansivos de conocimiento de saberes de artesanes junto con estudiantes a crear a jugar y como decía también Leti de logrador de arceño enseñando técnicas leyendas y saberes a niñas que era la primera vez que tocaban el barro creo que también va a haber muchos estudiantes y muchas estudiantes que va a ser la primera vez que van a tocar el barro que van a tocar la palma y como decía el colega también el hecho de decir bueno también se traspasa esa historia así que bueno muchas gracias de parte gracias bueno no sé si hay algún comentario más o Roberta no no las maestras y maestras pueden aportar algo como estamos de tiempo sí bueno me parece que ya estamos en otra sí yo me quedo con esto que traía de ahí de la escucha cuando me trajo Noelia de la esencia y de la energía que me resulta también lo personal los mullos muy fuertes para poder pensar esto del diseño contemporáneo pensar que ese diseño contemporáneo para que lo hacemos y a mí particularmente esto de la escucha y de la energía que traigan poder pensar en esos puntos bueno muchas gracias gracias a las compañeras gracias a a todos creo que tenemos o tienen tienen ustedes un montón de puntos para trabajar estos días y hay temas que como decíamos decían son temas álgidos y que tienen muchos años de debate el tema de bueno el valor el precio la ancestralidad todos estos ejes que se han conversado y que las compañeras lo han tratado desde sus propias experiencias tienen una trayectoria y a su vez siguen siendo los desafíos para pensar hoy la realidad de las artesanas de las artesanas de los referentes y también el desafío de un espacio como en el que estamos en la universidad pública y que me parece muy importante que estos debates se den así y con este respeto y con estas cadencias diversas porque de eso se trata ¿no? de dar lugar a las diferencias sin anular ni obturar ni sin anular alguno de los términos de los intervinientes ¿no? de los participantes así que bueno muchas gracias y bueno arranca esta actividad y mucha suerte y mucha tarea por delante una vez ¿está bien? sí